A con el nene Supercoco el de los Mere Entro gratis, factus, antes No me do, mi cito, damn, fanfics Ya que estoy en la sola hora, cuido, mis nekis Ahora te me pagan por ti, dar mis amics Así, rap, shit, más kit, trappin Pa' mi es fácil, dami, más shit Pa' ti, darme, hagan un casting Me conté con mi serrón, vivo, la matriz ¡Oh!